Muy bien, el día de hoy estamos reunidos con los propietarios de los balnearios o todos los sitios de interés sanitario que son de nuestro interés valga la redundancia como Secretaría de Salud, como Mesa Intersectorial de Salud del municipio de Villanueva así como también del Comité de Emergencia Municipal para las actividades de lo que es el verano seguro y saludable 2017. Sí, nosotros hemos estado teniendo reuniones previas ya con lo que somos el comité y se le entregó a través del juzgado de policía municipal o de la Oficina Municipal de Justicia unos requisitos que debían de cumplir a la hora de venir a ellos y solicitar su permiso para trabajar durante lo que es la Semana Santa y estos requisitos van desde indicaciones de cómo preparar alimentos, cómo clorar el agua, los niveles de cloro en las piscinas y algunos detalles como por ejemplo usar mallas en la cabeza la gente que prepara alimentos, que la gente que cobra no es la misma que debe de estar expendiendo alimentos, el uso de guantes, el uso de varias medidas pues que van orientadas a contrarrestar un poco el impacto de algún brote o alguna epidemia en lo que es el municipio de Villanueva Cortés. Al igual hemos organizado lo que es todos los puestos de socorro que van a estar distribuidos a lo largo y ancho del municipio de Villanueva, tanto con bomberos y Cruz Roja y pues esperamos que con todas estas actividades se garantice que la gente que nos visita en el municipio como todos los villanovenses pues gocemos de un verano seguro y saludable. ¿Como autoridades de salud ustedes estarían inspeccionando estos balnearios del municipio de Villanueva? Así es, los operativos ya empezaron, empezamos con lo que es lo primero que es abatización de todos estos lugares y lugares circunvecinos a estos sitios donde va a haber bastante afluencia de veraneantes o de vacacionantes y empezamos mañana con operativos ya de inspección sanitaria, de ver cómo están colocando letrinas. ¿Cuáles serán los balnearios inspeccionados de la zona de Villanueva? Bueno, todos, desde Chamelecón hasta la parte montañosa, ya los tenemos identificados, se van a estar inspeccionando, igual van a haber cerca de nueve puestos de... van a ser como puestos de primeros auxilios, van a haber puestos de socorro en cada uno de los balnearios, en los balnearios grandes van a haber hasta dos puestos de socorro, como es el caso de Locote, va a haber cuerpo de bomberos y va a haber Cruz Roja. Y así pues tenemos destruidos los... ya hicimos pedidos tanto de medicamentos como insumos que van a estar en estos puestos, los esperamos para hoy. Tenemos un aporte importante de USAID que nos va a estar apoyando como municipio y aquellos pues han visto cómo hemos estado trabajando, entonces ha gustado el plan. Este plan se ha presentado a nivel regional, a nivel municipal y pues hemos conseguido este apoyo que es muy saludable al municipio. Para VIAVISION Noticias, con imágenes de Obed Ríos, informa Melisa Hernández.